El mar redondo de la zona, pa, después de esto no la uno más Todo el mar lo está de pie, está todo el mundo haciendo palma Ya, todo el mar mi que lo cree, haciendo pa, 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 pa Baila, gorra, lo baila, viola, y el microtario a un faller Sé lo que tú estás pensando ahora Fuego de nuevo, es que estoy a punto, carapelo Y eso que no salgo con modelos Los giles me critican, chao, no vemos La gente pide pan, yo le voy a dar, yo me voy a morir cantando El barrio la está girando, el cine me está sonando El barrio mía y yo se lo voy a dar, hasta abajo corte Hasta el piso si no baila un chasquí de vamos a dar Esa disquera me comienza a llamar Siendo que me habla una Spotify, Spotify S digestive, caray, 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 caray Fácil no, qué bloque, qué bloque Fácil no, llápate, llápate Hoy me llaman y ya estoy como pa' hacer la sesión Me encuentro todo tan lloviendo Y me falta decir que es mortal No me para nada Te dije que estoy a punto carmelo Y eso que no salgo con un modelo Los líderes me critican, chao, no vemos La gente pide más Y yo le voy a dar Y el barrio pide más Ranchando con los pibes La gilada se vive Si la gente los pibes Toca burratos más Ranchando con los pibes El viejo tamba y la piada Y el microtarrofa ayer No sé lo que tú estás pensando ahora Juego de nuevo Se viene de vuelta el trigo Y eso que no salgo con modelo Los líderes me critican, chao, no vemos La gente pide más Y yo le voy a dar Te dije que estoy a punto carmelo Y eso que no salgo con modelo Los líderes me critican, chao, no vemos La gente pide pan Y yo le voy a dar Y la gente pide Y la gente pide Y la gente pide Y la gente pide Si con esto no se suscriben Me hago panadero No sé, qué sé yo Me pongo locura